¿Cómo se llama Campos? ¿Cómo se llama? Se llama Mamalo, así se llama, ahí va Chiquita Se llama, se llama Mamalo Estamos hablando de la paleta, ¿verdad? Vamos a hacer un mundo mejor Y se... Pero que se llama bien esa rueda Ahí va Que se llama rueda Para Chiquimix De Chiquimix, ¿qué es? Chiqui Mamalo, chumare Mamalo, mamalo Mamalo, mamalo Esa va la alcancía Acá para la mente, Caminitos Allá en el norte La alcancía Mamalo 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 Mamalo, mamalo, presente Checa esa guitarrita Báinalo Mamalo Mamalo, mamalo Mamalo, mamalo Mamalo, mamalo Este bello Nuestro amor Mamalo, mamalo Sí señor Mamalo, mamalo ¿Cómo se llama? Mamalo, mamalo 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 Venga Te redujo El suelo para los ojos Como dicen, que ya de luz es un solo para lobos, chicos y locas. Guitarra. Sonidas de broma. Guitarra. Guitarra. Atombecas y más. Sentias. Arriba y equipos. Toda una banda se encuentra como voy. Oiga. Leencemos y ganamos a dar un beso. Solo un dos. Amalor Y no lo da Y salve, salve, salve Amalor ¡Alema! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a bailar! ¡Levanta esa cajita! ¡Levanta esa cajita! ¡No mando! ¡No mando! ¡No mando! ¡No mando! ¡Qué bonito baila esa villa, eh! ¡Qué bonito baila esa villa! ¡Galdoria, patita, bellota, rubaño! ¡Gitarlo, terra! ¡Suéltala! 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 ¡Gol! ¡Suéltala! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Algo Algo Arriba Algo Algo Loco Algo 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 ¡Suscríbete al canal!